Luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunciara su programa Crescamos Juntos, Ser Formal Conviene, en el cual se integran a los pequeños comerciantes en el pago de impuestos como parte de las estrategias de la reforma hacendaria, en entrevista el diputado por el Partido del Trabajo del Congreso del Estado, Rafael Arellanes Caballero, comentó que dicha iniciativa perjudicará a los que menos tienen. Todas estas reformas que está haciendo el actual gobierno federal, pues van encaminadas desde luego a tener una mayor capacidad de recaudación. Lamentablemente van buscando la recaudación dentro de los que menos tienen. Hay cifras que ya se han dado a conocer, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay evasión, ilusión y condonación de impuestos a las grandes empresas por el orden de 400 o 500 mil millones de pesos, que es una cantidad muy significativa que deja de percibir el fisco para atender las necesidades del país. Señaló que la incorporación sería buena si la repartición de impuestos fuera equitativa. Sin embargo, negó que con el programa Crescamos Juntos, Ser Formal Conviene, desaparezcan los pequeños contribuyentes. Lo que va a ocurrir es que se van a generar otras formas de evadir esos impuestos, porque creo que cualquier ciudadano común lo dice, o sea, voy a pagar el impuesto cuando no me alcanza para el salario diario, entonces prefiero no pagar los impuestos. Realmente la mayor recaudación luego del petróleo, que ya no lo vamos a recaudar porque ya lo entregaron a las transnacionales, pues viene del pequeño contribuyente. Pues de hecho se va a mantener, a mí me parece que van a encontrar formas de mantenerse en la economía informal, porque no les alcanzarían para pagar impuestos, esa es mi apreciación. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.